Prueba, se dio la partida en la cuarta válida, ligero retraso para Gran Cachete, se quedó cuatro cuerpos del puntero que es Dipsy Baby, su compañero de establo, mientras que por la parte de afuera viene Money Green y también Danubio, la lucha está tercero, ahora Critical Money pasa al cuarto lugar, en el quinto clandestino, en el sexto corre Capayacual, este caballo corre a unos cuatro cuerpos y medio del puntero, bastante lejos, se quedó Gran Cachete en el último lugar, Dipsy Baby dominando por cuerpo de ventaja, Dipsy Baby está dominando en la carrera, Danubio corre en el segundo, viene atacando ahora Capayacual por la parte interior y viene al tercero por la parte interna contra el puntero cuando se aproximan ya la última curva, bonito pase por la parte interior para el caballo Capayacual, que se viene a la delantera en la cuarta válida para el juego de cinco y seis, Danubio corre en el segundo puesto, Dipsy Baby trata de mantenerse un tanto por la parte central, Capayacual dominando la carrera, vuelve Dipsy Baby por la parte de afuera y Danubio también por la parte exterior cuando se aproximan a la meta, Dipsy Baby está dominando la carrera ahora, Dipsy Baby en la delantera, Danubio para el segundo, Dipsy Baby, el número dos les ganó la carrera Dipsy Baby, en el segundo Capayacual, en el tercer lugar, arriba el caballo Danubio, cuarto clandestino, quinto Critical Morning, el sexto Brancachete, el ejemplar Morning Wynn, arriba en el último lugar